Hola, ¿qué tal amigos de la Liga Premier? Estamos aquí de nuevo con ustedes para entregarles la segunda parte de esta premiación de temporada 2017-2018 y la invitación es a que se queden conectados porque hoy veremos el resto de las entrevistas que tuvimos, el resto de premios entregados, así que la invitación es a que no se despeguen. Hola Javier, ¿cómo estás? Marce, con mucho gusto de saludarte, Marcela Sierra y a todos nuestros amigos. Efectivamente, la segunda parte de uno de los programas que siempre son muy particulares, muy especiales, porque se trata de las premiaciones de las que tuvimos ya y que estamos revisando una a una qué es lo que fue lo mejor durante la temporada pasada y eso siempre, siempre será valioso. Pero le invitamos a nuestros amigos a las redes. Claro que sí, como siempre los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, se suscriban a nuestro canal de YouTube y descarguen la app Liga Premier. Vamos con los penales, pues vámonos entrando en materia de inmediato, Marce. Que sí, ahora vamos a ver el video de campeones de tiro de penales Héctor Medina Vidriales y vamos a ver quién se lo llevó. Este año fueron tres los equipos que se proclamaron campeones del tradicional torneo de penales Héctor Medina Vidriales de la temporada 2017-2018 en la Serie B de la Liga Premier. Albinegros de Orizaba, Deportivo Nuevo Chimalhuacán, así como los Toros del Celaya, quedaron empatados en la primera posición de la Justa con 107 penales anotados en las 26 series que disputaron entre la apertura 2017 y el clausura 2018, en donde estos tres clubes registraron un porcentaje de efectividad del 82.3% para proclamarse campeones de este certamen. Orizaba, Chimalhuacán y Celaya, campeones del torneo de tiros penales Héctor Medina Vidriales. Este torneo de penales Héctor Medina Vidriales se instituyó justamente porque hay que apoyar al jugador para que gane confianza, templanza al momento de pararse frente a la pelota y lanzar un tiro penal. Siempre es importante también este tipo de instrucción, de calidad, de capacidad del jugador, que eso se va afinando a lo largo del tiempo y para eso ha servido y mucho este torneo. Que en esta ocasión, como lo escuchábamos, lo ganaron tres equipos, uno de ellos, Chimalhuacán. Claro que sí. Aparte de Orizaba y Celaya, Chimalhuacán también fue uno de los acreedores a este premio y su presidente José Bastidas nos contó cómo se siente él y su equipo de haber logrado este premio. Amigos de este programa de la Liga Premier, nos da mucho gusto estar con el señor José Bastidas del equipo Chimalhuacán, el nuevo Chimalhuacán. Por muchas causas, platicamos hace unos momentos de todo lo que representa el equipo para la comunidad y de todo lo que implica para ustedes el desarrollo del fútbol como un foco, no solamente para tener un equipo, sino también como un foco de desarrollo de la zona. Nosotros en Chimalhuacán es un municipio que casi llegamos al millón de habitantes. Tenemos una infraestructura deportiva, podemos decir, muy buena, casi de primer mundo. Tenemos varias cosas que son maravillosas, un planetario, dos estadios de fútbol, albercas olímpicas. Tenemos varios campeones, de ahí, bueno, pues ahí nació Noel Hernández y nuestro exponente en marcha. El marchista, sí, claro. El marchista, medalla de plata. Y sí, pues el equipo nace de una necesidad de la misma comunidad de poder tener un equipo representativo. A mí me parece muy interesante porque además este tipo de proyectos, señor Bastidas, tienen que ver con, mucha gente dice, tener un equipo de fútbol o primero. Claro, el primer paso es tener una gran pasión por el deporte, en este caso por el fútbol. Seguramente es así en su caso, ¿no? Sí, nosotros en Chimalhuacán siempre el fútbol ha sido una pasión. Hemos representado una pasión tremenda en nuestro municipio y la pasión nace precisamente de eso, ¿no? De la necesidad de hacer un equipo. Sí. Pero no nada más es un equipo, es una infraestructura. Tenemos niños desde los cinco años. Tenemos segunda, bueno, tenemos Liga Premier, tenemos tercera división, tenemos cuarta división, quinta división, sexta división. Eso a nosotros nos da un plus a donde tenemos una necesidad de cambiar un tejido social. Platíquenos un poco también acerca de la experiencia en Liga Premier. ¿Cómo, qué tan complicado, qué tan, vaya, qué tan benéfico ha sido para la estructura? Bueno, Liga Premier, las manos de Pepe Vázquez es hablar de un hombre con visión, de hacer bien las cosas, de profesionalizar perfectamente bien lo que es el fútbol en Liga Premier y unas experiencias muy agradables porque, bueno, pues imagínate ya nosotros recibir de locales equipos tan importantes como Yalmacán, anteriormente América, Cruz Azul, ahora los equipos con la nueva estructura, pues de equipos más profesionalizados, de más fútbol. Y eso para nosotros es importante porque la misma comunidad tiene esa necesidad de ir a ver, voy a ver mi equipo, voy a ver lo que me gusta. Pero a nosotros nos presiona más en dar un muy buen espectáculo. Prueba de ello que ya entramos a Liguillas, ya hemos participado en Liguillas, ahora nos sacamos el trofeo al equipo que ha metido más goles en serie de penaltis, más de 150, eso se dice rápido, pero hacerlos en todo el torneo, digo, no es fácil, es un proceso. Por supuesto, le agradecemos mucho el estar aquí con nosotros, platicar con la gente del programa de Liga Premier y muchas felicidades por esto, porque además es el principio de muchas otras cosas, lo dice y lo dice bien, ya han llegado a Liguillas y tienen un papel protagónico dentro de la Liga. Gracias. Bueno, y ya veíamos las palabras de José Bastida, que sin duda se siente muy orgulloso, al igual que nosotros, de ver tanto talento que hay aquí en la Liga Premier. Bueno, para muestra de esto, tuvieron un amistoso, un partido de presentación contra el subcampeón de la segunda división, Corea. No lograron ganar, pero sí esperamos que se desenvuelva mejor en esta temporada, porque tú sabes que a veces los amistosos no quiere decir que les bajen la moral, por el contrario, hacen mejorar todo lo que hicieron ahí, pues en esta nueva temporada. Sí, y creo que tiene mucho que ver lo que justamente estás comentando, el hecho de que estén en un proceso de internacionalización, un partido muy interesante contra un equipo coreano y el equipo Chimalacán con eso está abriendo sus puertas, incluso en términos periodísticos, a otros horizontes. Eso nos da muchísimo gusto. Como nos da mucho gusto lo que ocurrió en la primera división del fútbol mexicano, que inicia y de inmediato hay siete debuts y tres de esos debuts, tres de esos muchachos son jóvenes surgidos de la Liga Premier y esto siempre nos va a dar gusto porque este es un semillero muy importante. Es muy importante, Javier, que estos tres jugadores hayan debutado. Nosotros vamos a ir a un pequeño corte, pero antes los dejo con la nota. La jornada uno de la Liga MX quedó marcada por el debut de siete jóvenes mexicanos que apoyados por el regreso de la regla 20-11 pudieron ver cristalizado su sueño de sumar sus primeros minutos en el máximo circuito. De los siete elementos destacamos a tres de ellos por la participación que tuvieron en la Liga Premier. Tal es el caso del zaguero Miguel Ángel Tapias, que defendió la playera de Mineros de Zacatecas y Pachuca Premier, que sumó los 90 minutos en la derrota de los Tuzos frente a los rayados de Monterrey. Con las Águilas de la América debutó Antonio de Jesús López al entrar de cambio en los últimos minutos del partido frente a Necaxa. El mediocampista que formó parte de todas las categorías del equipo de Coapa tuvo acción en 32 encuentros de Liga Premier, sumando 2.469 minutos y en los cuales anotó en nueve ocasiones. Por último tenemos a Ronaldo Prieto, joven originario de Santiago Tuxtla y que el viernes pasado jugó sus primeros 21 minutos en la Liga MX en la derrota de los Tiburones Rojos de Veracruz frente a los Pumas de la UNAM en la cancha de Luis Pirata Fuente. El habilidoso mediocampista tuvo una destacada actuación en su paso por la Liga Premier, categoría en la que vistió la playera de Tiburones Rojos Premier y de la Orizaba, siendo pieza clave de los salvinegros que lograron el título de clausura 2018 en la Serie B. Su participación en nuestra categoría se resume en 61 partidos que representan más de 5.000 minutos jugados y 31 goles. Le deseamos el mejor de los éxitos a estos tres jóvenes talentos que sin duda tienen todas las condiciones para consolidar sus carreras en la máxima categoría del fútbol mexicano. Y regresamos con más Liga Premier. Vemos que la Liga a lo largo de estos eventos premia tanto a sus directivos como presidentes, jugadores y ahora es el turno a los mejores directores técnicos de la temporada 2017-2018. Así es, Marce. Bueno, vamos a ver a los mejores directores técnicos de la Serie A de filiales. El caso de José Merino del Necaxa y el de Cristian Ramírez, jugador que fue emblemático para varios equipos, jugó con las gloriosas chivas rayadas del Guadalajara. Pero ahora en su faceta de técnico hace cosas muy interesantes. Ahora es el director técnico del Toluca filial. Vamos a esto, que es la nota de los directores técnicos de filiales. La Liga Premier ha sido testigo del surgimiento y crecimiento de Cristian Ramírez como director técnico profesional. Desde su debut en el Apertura 2013 con Pumas Naucalpan, en la anteriormente llamada Liga de Nuevos Talentos de la Segunda División, el exdefensor de los Pumas de la Universidad ha expuesto buenos conceptos que nos ha demostrado que estamos frente a un estratega con mucho futuro. Después de un breve paso por el Real Cuautitlán, el timonel de 40 años de edad llegó al Deportivo Toluca para dirigir la filial Sub-17. Un año después tomó las riendas del equipo de Liga Premier, donde logró imponer su estilo aprovechando la buena calidad de sus jugadores para levantar el título de campeón de filiales en la Apertura 2017. Campeonato que significa el primer título en la carrera del ahora auxiliar técnico del primer equipo de los Pumas de la UNAM. Otro de los experimentados estrategas que militan en nuestra categoría es sin duda Jorge Martínez Merino, quien en el segundo semestre de la temporada firmó un torneo espectacular con los rayos del Necaxa. De la mano del técnico Potosino, los de Aguascalientes fueron un equipo que fue de menos a más en el clausura 2018, ya que si bien las primeras jornadas no supo lo que era ganar, a partir de la fecha cuatro, sus dirigidos empezaron a mostrar un gran fútbol con el equilibrio entre sus líneas como su principal arma, alcanzando el liderato de filiales al final de la fase regular. Ya en la fase final, el profe Merino logró sacar lo mejor de sus jugadores para llevarse el campeonato de forma clara y contundente, venciendo por goleada a cada uno de los rivales. Bueno pues ya veíamos el video que tanto Cristian Ramírez como Jorge Merino tienen una gran experiencia y trayectoria en la Liga Premier. Efectivamente Marce y bueno después, justamente después de recibir sus premios, hablaron con Marce, ambos directores técnicos, vamos a ver que le contaron. Vamos a verlo. Bueno, nos encontramos aquí con Cristian Ramírez que ha tenido un recorrido bastante interesante, jugó en el Toluca y aquí tenemos el premio de la labor que hizo en el 2017. Ahora ya está con los Pumas que también se presentó como jugador, pero ahorita está desempeñando un papel diferente y él mismo nos va a contar de qué se trata. Hola Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Bueno, cuéntanos ahorita en Pumas cuál es tu proyección y qué te espera en esta segunda temporada, ahora con este nuevo rol que pasaste de ser jugador a ser auxiliar técnico. Bueno, sí, estoy en una segunda etapa en Pumas, como auxiliar de David Patiño en el primer equipo de Pumas. Yo a David lo conocí estando en fuerzas básicas en Pumas y después del paso que tuve en Toluca nos volvimos a reunir ahora acá. Bueno, ¿y extrañas ahorita a Toluca o en esta segunda etapa que estás viviendo con los Pumas? ¿Te sientes completamente feliz de estar ya dando como un avance más? Bueno, mira, en Toluca, en la etapa que viví como jugador, me sentí muy contento. Toluca siempre ha sido un equipo que se caracteriza por jugar bien y por ganar. Entonces tuve la oportunidad de vivirlo como jugador y como entrenador José Luis Real, a quien le debo de estar muy agradecido, a José Luis, a Jaime León y a Zuniaga, el presidente. Les debo de agradecer la oportunidad que me dieron. Y no es que extrañe, pero sí les estoy muy, muy agradecido y les guardo en un lugar de mi corazón a la institución y a todo el apoyo que me dieron. Claro, ahora estoy con Pumas, es donde surgí como jugador y también donde me dieron la primera oportunidad como entrenador. Y bueno, ahora estoy en una instancia muy bonita que es en el primer equipo. Entonces la verdad es que estoy muy contento y muy ilusionado. Bueno, y en Pumas especialmente, ¿qué planes tienes esta segunda temporada o cómo visionas a tu equipo? Mira, el torneo anterior fue un torneo muy competido. Fue un torneo en donde quizá teníamos una presión distinta a la que tenemos ahora, ya que junto con David teníamos que demostrar y darle una, darle vuelta al torneo que habíamos hecho. Bueno, que había sido malo, habíamos quedado en último lugar. Entonces ahora la idea era cambiarle la cara. Yo creo que se logró. Durante el torneo tuvimos altibajos, un inicio del torneo muy bueno, pero después tuvimos altibajos. Aún así nos ayudó a entrar a la liguilla y quizá no culminamos la liguilla de la mejor forma. Ahora, de nueva cuenta yo creo que la afición y también la prensa está esperando que Pumas retome el nivel que creo que podamos tener. Ya no le podría llamar presión, pero sí es una exigencia distinta, que también nosotros nos la hemos puesto. El hecho de nueva cuenta calificar a la liguilla, de ser más regulares durante el torneo y mostrar una cara muchísimo más competitiva en la liguilla que nos permita instalarnos en la final. Bueno, pues muchas felicitaciones en esta segunda etapa con Pumas. Nosotros seguimos aquí con más Liga Premier, así que nos vemos en un ratito. Y seguimos aquí con las entrevistas de todos los directivos aquí en la Liga Premier y nos encontramos con Jorge Merino de Necaxa y le queremos preguntar cómo se siente después de haberse llevado este premio para usted y obviamente para su equipo. Bueno, pues muy satisfecho, muy contento por el reconocimiento, pero sin olvidar que todo esto es gracias a los jugadores, que la verdad son los... es la parte más importante en el fútbol, los jugadores. Sin ellos, la verdad que no seríamos nada. Claro que sí, Jorge. También queremos saber qué va a pasar en esta segunda temporada con Necaxa y qué planes tienen para el equipo. Pues buscar repetir el título. Dios se renovó el plantel un poco, se hizo más joven el plantel en relación al torneo anterior, porque pasaron algunos muchachos de la sub-20 para el equipo de segunda y bueno, tratar de, aunque el equipo sea un poco más joven que el torneo anterior, tratar de refrendar el título. Y como director técnico, ¿qué le quiere decir a estos otros equipos que sin duda no tuvieron la oportunidad de llevarse este trofeo tan bonito y que hace así que todos tengan más motivación para trabajar más duro en esta segunda temporada? No, bueno, de que todos trabajan duro, de eso no tengo ninguna duda. Yo desgraciadamente o afortunadamente nada más es uno el ganador, pero la verdad que el nivel de la liga es muy alto, es muy exigente la competencia y ojalá y si siga este torneo. Bueno, Jorge, entonces felicitaciones para usted y para su equipo. De verdad que es un honor tener aquí a todos los técnicos y estos jugadores que trabajan tan duro para poder tener estos premios. Ustedes no se despeguen, nosotros seguimos aquí con las entrevistas y en un ratito nos vemos. Bueno, ya veíamos que Cristian Ramírez obtiene su primer título como entrenador después de haber tenido una gran trayectoria como futbolista y ahora es auxiliar técnico de Pumas. Entonces vemos que estos jugadores tan experimentados nos llenan de orgullo aquí en la Liga Premier. También Jorge Merino tiene una excelente trayectoria y eso lo demostró siendo pues campeón en la Serie A con el Necaxa. Efectivamente, con el equipo de los filiales y también habrá que hablar ahora de lo que ocurrió con la premiación de los campeones en Serie A y en Serie B. El caso de Carlos Bracamontes que hizo una extraordinaria campaña, pero extraordinaria con el Yalmacán y el caso de Enrique López Arza con Tepatitlán. Vamos a ver el perfil de lo que ocurrió con esta premiación. El club deportivo Tepatitlán fue capaz de cambiar el sentido de la historia y convertirse en campeón de la temporada 2017-2018 de la Serie A en la Liga Premier, aun cuando los pronósticos estaban en su contra. El Tepa se alzó con el campeonato de la apertura 2017, lo que lo puso de manera automática en el juego por el título del año futbolístico. Lo cierto es que enfrentar al campeón del clausura 2018, los poderosos loros de Colima, resultaba una tarea mucho más que complicada. Para algunos era francamente imposible. Pero estos son los equipos que hacen historia, los que son capaces de rebasar las condiciones más adversas. En el juego de ida en Jalisco, el Tepatitlán sacó lo que parecía una lacónica ventaja de dos goles por cero, considerando la capacidad del cuadro colimense. Pero el juego definitorio resultó uno de los espectáculos deportivos más excitantes que se hayan visto en la historia de la Liga. Dos goles de Víctor Mañón igualaron el marcador global en apenas 12 minutos de juego. En ese momento no había duda de que Colima habría de marcar un gol en cualquier momento, pero el tiempo pasó. Y en una heroica defensa de su meta, los de Enrique López Arza se llevaron esta épica batalla hasta el lanzamiento de los tiros penales. Tepatitlán había terminado la temporada invicto en su propia casa, pero en esta ocasión jugaba el último partido del torneo en patio ajeno, y a decir de muchos, sin ninguna opción de llevarse la victoria. Pero la definición desde el manchón penal fue para los jaliscienses, y con ello se convirtieron en los flamantes campeones de la temporada 2017-2018 de la Serie A en la Liga Premier. Honor a quien honor merece, al campeón Tepatitlán de Morelos. Y ya veíamos el video de Carlos Bracamontes y Enrique López Arza, que desafortunadamente no nos pudieron acompañar en la premiación, pero les hicimos llegar su reconocimiento. Efectivamente, son dos técnicos, dos hombres con una trayectoria muy importante ya también en la Primera División, y que son justamente de los nombres que le dan una valía tan importante como la que tiene efectivamente la Liga Premier. Abrimos una pausa, Marce. Y ya regresamos, no se despeguen. Y seguimos con más Liga Premier, así que los invitamos a que nos acompañen a ver este video del Yalmacán, el campeón de temporada de la Serie B. El último año del Yalmacán lo colocó en calidad de espectáculo aparte en la Serie B de la Liga Premier. Llegó en la temporada 2016-2017 y se estableció en la entonces Liga de Nuevos Talentos, producto de su proceso de expansión y muy rápido se convirtió en uno de los clubes importantes de su categoría. Los Chacmalls cumplieron una extraordinaria temporada al obtener el campeonato en el Torneo Apertura 2017 y posteriormente llegar hasta los cuartos de final en el Clausura 2018. Pero sin lugar a dudas, el duelo por el título de la temporada 2017-2018, que los enfrentó a los albinegros de Orizaba, campeones del Clausura 2018, se enmarca entre uno de los duelos más atractivos de la historia reciente de la Liga. En ese duelo, los caribeños ganaron el primer juego en su estadio por dos goles a cero para llegar a Luis Pirata Fuente a definir al campeón. Tenso, duro partido que se fue con empate sin anotaciones al descanso y que en la segunda mitad vio cómo Carlos Navarro abrió el tanteador para poner el global 3 por 0 y enfilarse al campeonato. Orizaba aún peleó, pero solo le alcanzó para hacer un gol, el de la honra, aunque tuvo un penal para acortar distancias, pero lo falló. Y con ello, los de Carlos Bracamontes se alzaron con el título. Honor al campeón de la Serie B de la Liga Premier en la temporada 2017-2018, los Chacmalls de Yalmacán. ¿Qué caso tan particular el del Yalmacán? Un equipo que además tiene una disciplina completamente fuera de lo normal, diría alguien, es atípica, es extraña, pero le ha funcionado, el Yalmacán ganó las dos temporadas, el Yalmacán fue un equipo sumamente importante para la Liga, para la Serie B y la realidad es que un equipo en esas condiciones que no permiten a un jugador ser expulsado sin que haya una medida disciplinaria interna, que no permiten a un jugador de su propio equipo ir a una situación de bronca más allá de permanecer simple y sencillamente respetuosos de lo que es el juego, a mí me parece que Yalmacán es digno de todo encomio. Sin duda fue una gran temporada para el Yalmacán, felicitaciones para ellos y vamos a ver precisamente qué nos dijo Santiago Torres que esta próxima temporada ya va a jugar en Chetumal. Evidentemente con esto que es la galería fotográfica y de los equipos triunfadores deben tenerse un significado muy particular para ustedes todo lo que implica este tipo de fotografías. Sí, claro, para nosotros es un orgullo, la verdad es un orgullo ver este equipo, como tú sabes, el primer torneo que ganamos muchos equipos dijeron que fue una casualidad y venimos a callarles la boca a más de uno, básicamente nos quedamos con el mismo cuadro, respetamos y solamente hicimos un par de incorporaciones, sobre todo por el tema del jugador, porque daba ya no la edad y bueno, venimos a caer en la boca a más de uno demostrándoles que las cosas que fueron no fue una pura casualidad y la verdad es que viendo este grupo, viendo este grupo, tan es así que respetamos la base para este nuevo proyecto, no nos quedamos, desafortunadamente no nos pudimos quedar con todos los jugadores, pero con la mayoría nos quedamos y solamente buscamos ahí unas incrustaciones donde podemos, donde creemos que nos hacía falta algo. ¿Y el técnico? Bueno, el profe Braca. El profe Braca, que fue tan importante, ¿no? Sí, bueno, fue muy importante, de hecho fue una parte importante en los logros, él la verdad es que estamos muy agradecidos con él, él ya no se había hecho partícipe desde antes de empezar el torneo, que él quería parar, quería parar, él físicamente estaba cansado, en algunos partidos inclusive se sintió mal, entonces platicamos con él y le dijimos, mira, tenemos proyectos, otro tipo de proyectos que queremos más adelante, tómate un tiempo y en un año platicaremos y volveremos, seguramente él va a seguir con nosotros, es parte de la familia, además tiene una relación personal con los dueños, entonces sigue estando ahí, sigue estando la familia, les acuerdo, así es. Perfecto, Santiago, gracias. Bueno, y ya llegamos con la culminación de esta entrega de premios y de lo que fue la ceremonia de la Liga Premier, por eso los invito a que miremos este gráfico donde está el resto de las categorías 2017-2018 y vamos a empezar, Javier, con el primer premio, con este reconocimiento. Claro que sí, Marce, vámonos con el goleador del torneo Apertura 2017, que en la Serie A fue Joaquín Alonso Hernández García, él hizo 13 goles, pero en la Serie B hubo un triple empate con 11 anotaciones, Fernando Villalpando Domínguez Luis, Fernando Torres Cariaga y el caso de Isaac Yair García Martínez. Lo de Isaac Yair fue extraordinario, este hombre que se va allá a España hizo en el siguiente torneo, ya en el clausura 2018, 16 goles para resultar el campeón, mientras que en la Serie A fue Juan Guillermo Galindres Mosquera, con 14 anotaciones, mientras que el trofeo Hugo Sánchez al jugador campeón goleador de la temporada 2017-2018 correspondió a Víctor Omar Mañón Barrón. A Víctor Mañón con 18 anotaciones, mientras que por supuesto, lógicamente, Isaac Yair García Martínez hizo 27 en la suma de los torneos. Así mismo, Javier, vemos el trofeo al campeón goleador de temporada 2017-2018, que fue para los loros de Colima, con 77 goles anotados, esto hablando de la Serie A, y en la Serie B vemos que Coyotes con 67 anotaciones también es acreedor a este premio. El trofeo al club menos goleado de la temporada 2017-2018, vamos con Tigres, que con 27 goles recibidos fue acreedor a este premio, y en la Serie B vemos a Leones Negros con 14 goles. Y otro de los reconocimientos fue para el club más disciplinado de la temporada 2017-2018, que fue para Atlético Reynosa, que tan solo recibió dos tarjetas rojas y 48 tarjetas amarillas. También el Yalmacán, solo una tarjeta roja y 25 tarjetas amarillas, muy disciplinados estos dos clubes. El trofeo al mejor árbitro de temporada 2017-2018, Jesús Roberto Ruiz González. Efectivamente, yo creo que después de todas estas premiaciones, de estos dos programas que hemos tenido para todos ustedes, y de haber estado nosotros, Marce, presentes en este extraordinario evento, la verdad un evento muy profesional, de gran altura, el que se llevó a cabo en Puerto Vallarta para las premiaciones, un día antes a la asamblea de la propia Liga Premier, nos hemos dado cuenta de lo que puede ser el proyecto a futuro de la Liga Extraordinaria, lo que ya se vivió en este año pasado, muy lucido, y lo que se viene todavía por delante. Pues así es, Javier. Nuestras más sinceras felicitaciones para los equipos, los jugadores, por todos estos reconocimientos a sus presidentes. Nosotros ya culminamos esta segunda entrega de la temporada 2017-2018, también culminamos con el programa solo por hoy, pero recuerden que el próximo jueves tenemos una cita en punto de las 6 de la tarde por TBC Deportes en esto que es Liga Premier, donde el fútbol es algo más. ¡Gracias! ¡Gracias!